Vamos cerrando este espacio, o bueno, al menos estos bloques, platicando contigo, Adrián, y de nueva cuenta agradecemos que estés aquí con nosotros, abriendo ese sentimiento que tienes con el equipo, esas ganas de volver a los primeros estantes del fútbol mexicano, hablándose de primera división, porque quitar un equipo así, no me lo quiero imaginar, digo yo no soy aficionado al Atlético Morelia, mucho menos al Monarcas, pero sí estoy en amplio conocimiento de lo que repercute este tema de haberse llevado un equipo, fíjate que muchos no saben, pero yo cuando sale Monarcas Morelia de esta ciudad, semanas antes yo ya me había retirado del tema del periodismo deportivo, empecé a involucrarme en este tema porque me llega la información directamente de algunos compañeros de la Federación Miquena de Fútbol a sabiendas que ya se iba a cambiar el equipo. Regreso simplemente para hacer algunos comentarios y todo esto termina por explotar, afortunadamente mucha afición nos sigue y está de acuerdo con ciertas cuestiones que opinamos, hay otra afición que de verdad no comparte lo que nosotros comentamos, digo a final de cuentas es su opinión y también se respeta, pero creo que esta situación de tener puntos de vista distintos es lo que enriquece un diálogo de este tipo como el que estamos teniendo ahorita. Y te quiero preguntar una cosa ya prácticamente para ir cerrando, la plática entre, o la charla entre canarios, seguramente vas a ir, no sabemos cómo va a ser la logística, no sabemos quién va a preguntar, si tú tuvieras a José Luis Siguena enfrente, ¿qué le preguntarías? Nada más le doy una pregunta, una pregunta. Vamos a tener certificación, sí o no y por qué. Ustedes, ¿qué le preguntaría? Yo creo que todos estamos en la misma sintonía como aficionado, porque yo también soy aficionado, ¿por qué tantas vueltas, como comenta aquí, por qué no es concreto y que le da vueltas y vueltas y nos trae? Ahora con esto de que pasó la manifestación, sacaron esto de charla con canarios, esperemos mañana o a ver cuándo invitan a la prensa o si estamos invitados, quién puede ir y qué, yo digo que a lo mejor van a estar las preguntas ahí y son las que van a sacar, entonces lo mejor uno va, yo llevo por qué no hay certificación o por qué esto y no la dicen y él va a sacar otra pregunta, entonces ahí como aficionado sí va a causar mucho conflicto en qué sí y qué no puedo preguntar, entonces no tengo una pregunta concreta. Diego, ¿qué le preguntarías? Sería complicado porque yo preguntaría por qué no vamos directo al grano, o sea, ir con la certificación directamente que es la prioridad, porque vemos que otros equipos ya están en ese progreso, ya están más adelantados y vemos que José Luis sigue atarrado un poco en este progreso que sin duda alguna hace que la afición se moleste y pierda fe en el equipo, así que yo le preguntaría por qué da tanta vuelta el asunto y por qué no puede certificar al equipo, si está todo en orden supuestamente. Suponiendo que lo que acabamos de platicar hace un momento, por cuestiones ajenas a lo deportivo y a los trámites que se están realizando por una certificación, el equipo no llega a primera división, ¿cómo se sentiría un aficionado de hueso colorado? Frustrado. ¿Qué pasaría con un aficionado y el equipo? ¿Qué pasaría con un aficionado? Hay una frustración, no creerías ya ni en tus autoridades ni en nada, porque volvemos, Morelia es una ciudad pequeña que la única distracción que tenemos es el fútbol, es el fútbol, quítanos el fútbol, no hay nadie en Morelia, entonces imagínate tú esa frustración, no solamente mía, de muchos aficionados, de todo el Estado, que es el equipo que nos representa a nivel Estado en la nación, un equipo que tiene historia, un equipo que tuvo realce, un equipo que se la jugó porque recordemos que cuando subimos en el 81 también al año andábamos bajando y cositas de eso, un equipo que, como yo lo digo, al Morelia no hay que irle, el Morelia es un equipo que si tú quieres, maleta, changa, pon el mote que quieras, al Morelia hay que amarlo, hay que sufrirlo, hay que arroparlo, por todo lo que representa de esas generaciones atrás y de las que vienen de identidad hacia el fútbol, creo que Morelia tiene todo, 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 porque si te vas y ves todos los equipos de expansión hay muchas filiales y estos equipos como Pumas Tabasco con el Pumas Universitario no tienen ya un peso económico para tener dos equipos en primera, aquí los que están privilegiados es el Atlante y es el Morelia, el Atlante ya tiene todo concreto para su certificación, ya está, se lo aceptaron y el Morelia está en el aire, entonces imagínate esa frustración, ese dolor, ¿por qué? porque es tiempo, es dinero, es sacrificar muchas cosas para comprarte tu playera porque la playera a pesar de que es una marca local, es cara, ¿sí? es cara, ¿sí? entonces ponte a ver todo eso, ponte a ver todo eso, entonces imagínate al papá que lleva a sus chavitos al fútbol, a la chica que va con su novia, el novio le va al Santos, ¿sí? y sin embargo allí va el novio también a apoyar, ¿sí? incluso hasta la gente de otros equipos cuando se fue Morelia, ¿sí? le dolió, ¿por qué? porque ya no iba a venir el América, ya no iba a venir el Pumas, ya no iba a venir Santos, ya no iba a venir Pachuca y recordemos que nuestra ciudad tiene afición de todos los equipos, ¿sí? entonces ahora imagínate, muchas gente como tú que le vas al Santos, otros que le van al Atlas, otros que le van al Chivas, estaban apoyando y apoyan la certificación del Morelia y los ves en el estadio apoyando al equipo porque saben que si Morelia se beneficia, ellos nuevamente verán a su equipo, ¿sí? al equipo al que le van es eso, entonces te digo es una frustración canija tienes mucha razón y fíjate que comparto mucho este último comentario que haces porque efectivamente, tú sabes que nosotros de prensa tenemos nuestro acceso si nuestro buen amigo de comunicación contesta, ¿no? pero tenemos acceso yo las veces que he ido, solamente he ido una vez como prensa y las demás veces he comprado mi boleto y precisamente es por esto que tú acabas de comentar porque también nosotros tenemos la obligación de apoyar a un equipo independientemente si le vamos o no le vamos porque cuando se va en Monarcas Morelia, yo sabía que el tema económico iba a ser un golpe fuerte para el Estado y no solamente para el Estado, para las personas que trabajan directa o indirectamente este tema fui a la final, pagué mi boleto, lo disfruté, vi a gente llorar, vi a mis primos llorar vinieron desde Cuernavaca y todo ese contexto te lleva a entender que no solamente es un equipo de fútbol sino que es parte fundamental o pilar fundamental de la economía, de la sociedad y disculpa que te interrumpa, en la final que la jugamos con, ¿se fue el nombre? Cimarrones, vino gente de Estados Unidos, vino gente de Nueva York, vino gente de Chicago, vino gente de Los Ángeles te digo porque yo recibí varios, incluso tengo un conocido que vino de Argentina él vive en la ciudad de Mendoza en Argentina y vino a ver al Morelia en una liga de expansión ahora imagínate el sacrificio que todos haríamos en un equipo de primer y sobre todo siendo uno de los protagonistas así es sería interesante exactamente ¿algo más que quieras agregar antes de estudiarse Adrián? pues a seguir alentando al equipo ¿sí? como decimos, firmes y dignos ¿sí? y al Morelia hay que amarlo por eso nuestro eslogan de Morelia yo te amo y aquí seguimos amando al equipo pues ojalá que todo corra por buen camino agradecerte otra vez por estar aquí con nosotros esta es tu casa, cuando quieras venir me puedes mandar mensaje y aquí serás bienvenido gracias sabes que aquí y nosotros hablamos claro y con nuestros comentarios y por supuesto sin andar tapando ocas de nadie porque creo que eso es fundamental el hecho de escuchar a todos y respetar la opinión de los demás y nos vemos el próximo miércoles si nos permite miércoles o si no, el jueves con el show el jueves en el estadio sí, aquí nos vemos exactamente, tu pronóstico para Morelia Alebrijes Morelia gana Morelia lo gana Morelia lo gana y lo va a ganar 2-0 o 2-1 Morelia lo gana pues ahí está muchas gracias Adrián y nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para cerrar este programa deportivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!